bueno acá tenemos el lente de sony f 1.8 11 milímetros angular impecable ni un detalle vamos a probarlo perfecto, vamos a ponerlo en la cámara ahí y vamos a tirar, ahí está grabando enfocado vamos a poner un poquito más de... por ahí enfocado, enfoca el fondo enfocado, enfoca el fondo vamos a tirar un enfoque manual está bien desenfocado, ahí enfocamos la cocina, ahí anda perfecto así que bueno ese sería el lente ya, sí bueno, vamos a tirar un poco de agua